Juan, mira quién ha venido a verte. Es tu primo. Jesús. Qué bonito caballo. No, 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 se pueden hacer fotografías. Pues vaya por Dios. A ver cómo se lo... Qué cariñoso es nuestro Juan. Sí. Lo quiero mucho. Es periodista, ¿verdad? No, familia. Les he oído hablar antes. Juan, ayer salió de aquí. Venga conmigo. 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 ¿Por qué llevan la ropa ruta? Para reconocerlo, si se escapan. ¿Así que es posible escapar? Sí. Mire, esa puerta da una salida. Un paciente tiene la llave, pero solo te abre si le das algo a cambio. Y nadie hace nada. ¡Largo! Solo lo sabemos los internos. Perdona, pensé que trabajabas aquí. Bueno, no todos nos comportamos como los locos. Aquí hay gente con todo tipo de problemas. Yo misma. Cogí una depresión cuando mi marido me abandonó por otra. Una vecina me encontró tirada en el baño. Tienes que quitarme la vida. Tiene un cigarro. No les des nada. Son unos pesados. Pero tengo aquí... No les des nada. Son unos pesados. No te vas a estar aquí. No te vas a ir. ¿Qué estás por aquí? Largo, déjala en paz. Dejala en paz, por favor. Por favor, déjala en paz. No. Pero, ¿qué haces? ¡Súltala! ¿Puedo que te quede? Este es el coño que está aquí. Yo también te quiero. ¿Amelia? ¿Amelia? Ay, es que no puedo, no puedo. ¿Qué me traes? Le ruego, no quiero los pacientes. ¿Hay palabras? Le ruego, no puedo, no puedo. ¡Mamá! No, no. Tras varias sesiones, la paciente ha experimentado mejoría. Por lo que procedemos a aplicar una dosis de 10 mililitros de MK más electroshock. Tranquila. Así. Un poquito más. Si el proceso no resultase efectivo, procederemos a lobotomizar al paciente. Tranquila. Estamos aquí para ayudar. Solo queremos curarte. A ver, esta etiqueta, ¿vale? No me obligues. Suéltala. Vamos, vamos a calmarnos. Estoy muy calmada. Suéltala. Vamos a ver, señorita. Está cometiendo un error. Suéltala. Sí, sí. Está cometiendo un error, señorita. Sin el tratamiento, la paciente empeorará, ¿sabe? El tratamiento es lo que la está empeorando. Esta mujer solo tiene depresión. Suéltate, Amelia. Mira, yo ayudo a mis pacientes a mejorar, a resolver sus problemas. ¿Ah, sí? Friéndoles el cerebro. No, no, no. A veces hay errores en los ensayos, ¿sabe? Pero este procedimiento está asegurado por científicos norteamericanos, ¿sabe? Esto no es curar, esto es torturar. No, esto es ciencia, señorita. Usted está loco. Corre. Corre. ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Alto! ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Quietos! ¡Alto! ¡Corre! ¡Mamor, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrelos! Me tienes que dar algo para que nos abra la puerta. No llevo nada. Tiene tu collar. Amor, no. Sí voy. ¿Qué efectos notabas con el MK Ultra? Tenía alucinaciones. El pelo... Me infrío. No hay nada. No hay nada. Me temo que Juan Toledo murió hace unas horas, Amelia. Lo siento. Sé que lo apreciabas mucho. No. Lo siento. No, no. Amelia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Amelia. Yo sé la siguiente. Yo sé la siguiente. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Míralos! ¿Qué te pasa? ¿Tú no has llamado? ¿Quién? ¡A ellos! ¡A ellos! No hay nadie. ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡No! Amelia, Amelia, Amelia. ¡No, no, no! ¿Quieres que se vaya? ¡Quieres que se vaya! Amelia, tranquila, por favor. ¡Fuera! No hay nadie, Amelia. Por favor. Mírame, Amelia. Por favor. Por favor. Mírame, Amelia. Por favor. Mírame. Yo te entiendo. Estoy pasando por lo mismo que tú. Mi marido me ha engañado también. Te entiendo. Son dos hijos de puta. 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 No te rindas. No te rindas como yo. Me voy a comer terminado. Es que... Tranquila. Ya he terminado todo. Sí. Esto tiene que terminar. ¿Dónde vas? Amelia, ¿dónde vas? Te ha avisado a Emilio de Rotatinas. Es verdad. Esta niña se va a enterar. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué es esto? Está clara. ¿Y dónde está clara? ¡Clara! 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 No es ella. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Es la chica del psiquiátrico. No he podido hacer nada. No he podido hacer nada. No he llegado a tiempo. Sube por la cámara. Que no nos pisen la noticia.